Márqueles parientes, tú dices Amigos, tuve una novia Y márqueles abiertos Adiós, tuve una novia De la edad de catorce años era muy joven Le faltaba la experiencia Ella le dijo Y que le dijo compadre Señores, tengo vergüenza Y vaya si hoy venga mañana Pa' decirle la verdad Y con sonrisa Deseñas tiene Su piquito de oro Y sus alitas Las tiene Son redoradas Aquí en mi pecho Sus caricias Pa' grabar Anda palomita buena Y acurrujate a dormir Y como dice Voy Arrastrándome en mi pena Que me mata Que me mata y me envenena Muriendo estoy He querido levantar De correr y de olvidarte Pero no No fue todo La noche que es muy oscura Ella mira Ella mira mi amargura Ella mira mi amargura Muriendo estoy Recordando tus caricias Te quedaste bien prendida En mi corazón Y como dice Y es que no puedo Y es que no puedo arrancarte Eres mi sueño Eres mi vida Eres tormenta Y me castigan Y es que no entiendo Es mi tía Tía Ven y termina esta tortura Y en el dulce a mi amargura Báilame bonito Y como México no hay dos Por las noches aumenta el dolor Y mis ojos lloran por tu adiós La alegría desapareció Cuando se marchó Te engañé y ese fue mi error La tentación me dominó Te refiero y le pido a mi Dios Que regreses por favor Tan hermoso que mi corazón Ha arrepentido por mi traición De amor, de cuerpo y alma Se me entregó El amor, de cuerpo y alma ¡Gracias!